Muchos consideran a Nikola Tesla, 1856-1943, el verdadero inventor de la radio, aunque fue Guglielmo Marconi, 1874-1937, quien presentó la patente en 1904. Como consecuencia, en 1909, Marconi recibió el Premio Nobel de Física por su contribución a la telegrafía sin hilos. En 1895, Tesla ya había inventado un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Sin embargo, fue Marconi quien utilizó el invento de Tesla en 1899 para realizar la primera comunicación sin cables. Envió un mensaje entre Dover, Inglaterra, y Beaulogne, Francia, a una distancia de 48 kilómetros. Un par de años más tarde, en 1901, amplió esa distancia y realizó la primera transmisión que cruzó el Océano Atlántico. No fue hasta el año 1943 cuando la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la patente en poder de Marconi hasta ese momento. Tesla también inventó las bobinas para generar electricidad de corriente alterna, el precedente de las bombillas actuales. Aunque también perdió la patente ante otro inventor, Thomas Alva Edison, lo que provocó una enemistad que aún hoy se recuerda. Primeros pasos de la radio. La primera retransmisión radiofónica de la historia se produjo en Nochebuena de 1906 cuando desde la Brand Rock Station, Massachusetts, se pudo escuchar la canción Olinig, y algunos versos de la Biblia. En 1910, Henry H.C., Dunod y Greene Lea Fuitier-Picard, inventaron la radio de Galena, el primer aparato de radio de la historia. Este receptor de radio amp, amplitud modulada, detectaba las señales de radio en la banda de onda media y corta. 10 años después, empezaron las primeras transmisiones regulares con programas de entretenimiento. En 1922, George Frost desarrolló un prototipo de radioreceptor y lo instaló en su Ford Model T, el coche más popular en esa época. Este invento tardaría algunos años a incorporarse en el automóvil. La revolución de la radio en la década de 1940, la radio dio un salto al aparecer los primeros sistemas basados en la frecuencia modulada, FM, que permitió mejorar el sistema radiofónico. John Barden, Walter Brattain y William Socley eran tres ingenieros de la compañía Bell, una de las primeras y más importantes empresas de telecomunicaciones. Los tres evolucionaron el mundo de la radio y de la electrónica al inventar los primeros transistores en 1948 y recibieron el premio Nobel de física en 1956. Los transistores eran aparatos pequeños que sustituían las lámparas de radio y permitieron reducir el tamaño de los receptores. John Barden, Walter Brattain y William Socley revolucionaron el mundo de la radio. El primer radio experimentador español, Matías Balsera, fundó la primera asociación madrileña de radioaficionados y emitió una ópera desde el Teatro Real de Madrid en 1912. Entre 1923 y 1924 se produjeron las primeras emisiones en Radio Ibérica de Madrid. La primera estación de radio en España fue Eajuna Radio Barcelona y la segunda fue Eaj2 Radio de Madrid. El mundo sonoro, el 23 de febrero de 1981 fue un día importante en la historia de la radio en España. Esa noche, la sociedad española pudo seguir en directo por radio el intento de golpe de estado que se produjo en el Congreso de los Diputados. la noche de los transistores. Conocida como la noche de los transistores, aquella jornada supuso la consolidación de la radio como medio informativo. Infórmate de todo en Union Report barra vertical castellano, barra vertical catalá, barra vertical en inglés. . 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